Estas piedras que tengo aquí son dióxido de calcio, comúnmente conocido como cal viva. Dado que la cal viva es muy irritante, utilizaremos gafas de protección. Voy a poner agua en este vaso. Vamos a utilizar este termómetro digital para medir la temperatura del agua. Dado que es bastante cáustica la cal viva, para no estropear la sonda le voy a poner un guante. Voy a colocar un trozo de óxido de calcio en el agua. Observamos cómo reacciona al contacto con el agua. Pasados unos minutos observamos cómo se ha deshecho la piedra de óxido de calcio. Vamos a introducir la sonda del termómetro. Y observamos cómo ha subido la temperatura del agua. Al reaccionar el óxido de calcio con el agua, se produce hidróxido de calcio y calor. Es por tanto una reacción exotérmica. Desprende calor. Tenemos aquí una piedra de óxido de calcio a la que vamos a añadir un poco de agua. Con este termómetro de infrarrojos mediremos la temperatura. Observamos cómo sale un poco de vapor y se desmenuza la piedra. Vamos a ver la temperatura ahora. Vemos cómo la temperatura ha subido bastante, aunque no es igual en las diferentes partes de la piedra. Aquí, por ejemplo, sube a más de 100 grados Celsius. Bien, pues esto, insisto, es una reacción exotérmica. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!